Música Muy buenas gamers, buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora en que estéis viendo el vídeo Estamos de vuelta en Señor de los Anillos La batalla por la Tierra Media En el capítulo anterior estábamos con la comunidad del anillo Con Frodo, Sam, Gandalf, Aragorn Vamos, básicamente toda la comunidad Habíamos pasado por las minas de Moria Logrando derrotar al Balrog Y continuar nuestro camino Como podéis ver aquí está la comunidad Que está ahora mismo en la zona de Moria Que ahí la tenemos, Moria Y ya no podemos seleccionar, digamos, la comunidad Y nos dice que tenemos que seleccionar este Que es ejército de Rohan En este caso, Eomer Con 10 rojirims Que bueno, son, me imagino, dos tipos de caballerías Están al lado de Edoras Que es la capital de Rohan Y vamos a ver qué podemos hacer con esto Vale, podemos elegir tres sitios a los que ir Al este de Rohan En Rohan el sí Y al folde oeste Como podéis ver, las tropas de Isengar Están también por todas partes ¿Qué nos interesa más? Pues a lo mejor me interesa más Los puntos de mando Para tener más tropas O los recursos Porque los recursos es para conseguirlo más rápido Pero... O la energía No, la energía Bueno, la energía también nos vendría bien Para luego No, por el momento lo que vamos a hacer Será lo de los 20 puntos de mando Y vamos a defender Rohan Vamos allá Rohan está en el centro de la Tierra Media Estas tierras de caballos Han sido durante mucho tiempo Un lugar de guerra y conflictos Pero ahora Sus gentes desean paz y libertad Como podéis ver Ahora el volumen ha variado bastante Ahora es más bajo Porque vi que en el capítulo anterior Se me escuchaba muy poco Bueno, pues tenemos aquí ya a Eomer Nuestro héroe Con unas cuantas tropas Me imagino que, bueno Esta es nuestra base, ¿no? Vale Lo que tenemos que hacer es derrotar A las fuerzas de Isengar Así que lo que vamos a hacer Pues vamos a empezar a construir Por aquí, por ejemplo Los establos Y granjas Vamos a necesitar muchas granjas Para que nos den más recursos Porque como podéis ver Ya no puedo hacer nada más Porque no tenemos el dinero Los recursos Los recursos me lo van a ofrecer Las granjas Pero bueno Tenemos ya los establos Y con eso vamos a poder hacer Marrohirriums O como se pronuncia Marrohirriums, ¿no? Y mientras pues tenemos aquí A los soldados defendiendo Lo que voy a hacer Va a ser a mandar a estos allí Porque estoy viendo Que aquí hay otro campamento Y si no me lo coge el enemigo Pues voy a poder cogerlo Y así pues Me va a poder ofrecer Más granjas, imagino Vamos, acércate más Acércate más Ahí estamos Son 200 Bueno Voy a esperar un momento Que me lo va a ofrecer ya Dentro de nada A ver, a ver 200, 200, 200 200 Ahí estamos, vale Y retiro estos Y los coloco otra vez aquí Para que defiendan Si me atacan Niveles No podemos subir Ah, bueno, sí Todos los campesinos Reciben armas No, pero no Para qué quiero los campesinos Vale, que se construya ya la granja Que necesitamos recursos Lo antes posible Como podéis ver Varia bastante El tema de que Por ejemplo Que cuando llevamos La comunidad de anillo Es simplemente hacer La típica misión Que nos dice De continuar hacia adelante Ve sobreviviendo Y luego tenemos El modo Ya estrategia Estrategia Que es Ya tienes tu propia base Etcétera Y tienes que Hacer tropas Para atacar Seguidamente Al enemigo Que debe estar Pues por esta zona De aquí abajo Debe estar Aparte Tengo entendido De que Si te sobran tropas Que han sobrevivido A esta batalla Por ejemplo Si estas tropas Sobreviven En la siguiente batalla Me las van a poner Además de Bueno no Además no Me van a poner Todas las tropas Que me sobren Me las van a poner En la siguiente batalla O sea que va bien Tener muchas tropas Porque en la siguiente batalla Me van a venir Todas esas tropas Que me han quedado Vamos a hacer Más granjas Esto ya Primero Como tenemos Pocos recursos Etcétera Es de hacer Granjas Granjas Y granjas Para que Eomer Que A ver Eomer Desmontado Ahí lo tenemos Aunque me imagino Que así debe ser Bueno Menos eficiente Porque con el caballo Tu pasas por encima De los caballos Y los arrollas Por el momento No me están atacando Más granjas No 350 Es que la otra Me valía 200 Por el momento No me están atacando O sea que Por el momento Bien Me interesa Que me dejen Un poco de tiempo Pero también Como es las primeras partidas Pues Ya me parece Un poco Normal El hecho De que No me ataquen Desde buen comienzo Vamos a hacer Otra granja Porque así se hace Todo más rápido El cronómetro Que no lo he puesto Como siempre Siempre se me olvida Poner el cronómetro Y el resfriado Que no se me va Pero bueno A ver Me den ya las Cuánto era 300 y pico más Quiero llenar Esto De granjas Luego si hay que derrumbarlas Para hacer cualquier otra cosa Como por ejemplo El campo de tiro Que no me interesa Pero bueno A lo mejor A lo mejor Si me interesa En esta partida A lo mejor no Pero a lo mejor En otra siguiente Si me interesará Pero bueno Digo que voy a construir Todo lo que es Esto de granjas Y luego si necesito Espacio para otra cosa Simplemente derrumbo Una granja Y coloco Lo que tenga que colocar Pero por el momento Me interesa Llenar de granjas Esto Porque así se hace Todo muchísimo Más rápido A ver Que me den ya Para esta Otro más Ahí estamos Vale y ahora A partir de aquí Ya 450 Son caros Los rojirrims Pero bueno Voy a hacer que aparezcan aquí En cuanto ya tenga Suficiente Me imagino que con todas Estas granjas Ya tendré suficiente Como para Hacer Bueno para que vaya Más fluidito Y más rápido La El reclutamiento De los rojirrims Vale Ahí tenemos Venga 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 Como podéis ver Abajo ahora Va muchísimo más rápido Ya podemos tener uno También A medida de que pase El tiempo Cuanto más tiempo Pasen construidos Las granjas Mejoran Y luego me van a dar Muchísimo más recursos Y más rápido todavía O sea que esto está Muy bien pensado El hecho que Durante el tiempo Pues se mejoren Automáticamente Aparece escuchar Un nasgul Decía de que Ya como es normal En la vida misma Pues uno cuando tiene Una granja Pues también la va Mejorando Me imagino Yo que sé Pone un murito aquí O pone una chim Allá Yo que sé Va mejorando Porque básicamente También es como su casa Aparte como los vemos Aquí también trabajando Crecen solas El tío Va Siempre está haciendo lo mismo En el mismo sitio Pero crecen todas Ahí Y se recogen solas Mira Desaparecen Se recogen todas solas Mira Acaba de salir Otro Otro Roskirrin Lo vamos A dejar aquí Por el momento Hasta que tengamos Más tropas Vamos a hacer Otro más Por aquí Lo bueno también sería Y que a lo mejor Lo voy a hacer Sí Porque Por uno Campesino No que va Voy a derribar Este de aquí Y voy a construir Aquí otros establos Para ¿Cómo se diría? Aligerar Lo que viene a ser Las rehabilitaciones Mira el ojo de Sauron Aquí espiándonos Creo que si pasa por allí Mira veis Las tropas Como que les da miedo Les da miedo Cuando pasa el ojo de Sauron Por ahí Que ya es normal Igual que en las películas Y eso Y los libros Me imagino que también Pero bueno Tenemos ya aquí bastante A ver que construya esto Y así podremos Pues ya Hacerlo de estados Cuando salgan ya Estos que tienen que salir Vamos a mandar Como unas Vamos a hacer Una especie de exploración Para saber Donde Donde tiene la base Y si nos da Lo suficiente Como para Para destruirlos Pues A lo mejor Los destruimos Para que vayan saliendo Con estos solo Ya mandaremos Ya iremos De exploración De estos Mira Ahí Sauron Está pasando De esto me interesa Los que más me interesan Serían Lo de los Aliados elfos Y los aliados de Rohan Y ya como mucho Obviamente El ejército De los muertos Estos Pero bueno Vale ya tenemos a estos No sé si esperarme A que salgan los otros Venga Vamos a tirar para allá Porque vamos a hacerlo Como una especie de exploración Los gines de Rohan Son muy buenos En el sentido De que pueden pasar Por encima De las tropas enemigas Y Incluso pueden llegar A matarlas Pero claro Solo con un pequeño grupo Porque Si voy A arrollar Contra un gran grupo Mira con estos por ejemplo Voy a poder Yo les paso por encima Pa 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 Y básicamente Estos ya están muertos O sea que va bastante bien Y además también Tienen que coger Mucha carrerilla Veo que son Que estos Están muy débiles Así que lo que voy a hacer Será destruirlos Primero vamos a ir A por Por el foso De Urux Este A ver si tenemos Más tropas Por aquí Ah no Estamos como Como al límite Estamos ¿No? Bueno Vamos a destruir la fosa Para que no salgan más Urux Que por cierto Están saliendo A ver Arrollarlos Arrollarlos Tira por aquí Así Y así Y ahora ya Destruimos Todo lo que queda En teoría Estas casas Normalmente Me suelen tirar flechas Pero estoy viendo Que esta vez No me quieren tirar flechas Vale Vamos a destruir esto Tú destruir Bueno Y estos de donde salen Ahora Esperad Esperad Vosotros Arrollad Que son arqueros Son arqueros Contra la caballería Los buenos son los piqueros O sea que si tuvieran piqueros Pues ya tendríamos Un verdadero problema Porque es muy malo Arrollarlos Parece ser que debe haber Alguna otra base Por ahí En todo caso Voy a destruir primero Esta base Así Me despreocupo ya Y la voy a coger yo Y me despreocupo totalmente Porque aquí puedo hacer Lo que viene a ser Lo que viene a ser Más granjas Estoy pensando yo Los puntos de mando Esto me da puntos de mando Las granjas me dan puntos de mando No sé si No sé si me dan puntos de mando En teoría En el segundo Juego En la batalla por la tierra media Si me daba Puntos de mando En las granjas Etcétera Venga Hasta luego Hasta luego A terminar de destruir Eomer Por favor Que tú haces más daño Tú los destruyes más rápido Por favor Ahí estamos Y vamos a ver Sí Ya hemos terminado Pues solo era esa base Y yo los demás No sé de dónde salían En todo caso Este ha sido ya El segundo capítulo Como podéis ver Pues ha sido bastante Bastante más difícil El ojo de Sauron saliendo por ahí Ha sido bastante ¿Qué he dicho? Difícil no Bastante distinto A lo que era La primera partida Que era solo la comunidad Pues seguir La misión De Moria Aquí es simplemente Pues tienes tu base Derrotar a la base enemiga Bueno pues nada Aquí tenéis la puntuación final Vamos a poner continuar Para ver lo que nos va a deparar En el siguiente capítulo Ahí tenemos Ahora todos van a mover fichas Nos han dado 20 puntos De mando más La comunidad Durante mucho tiempo Un lugar de paz y belleza Ahora es amenazada Por las fuerzas de Sauron Bueno pues nada Parece ser que en el próximo capítulo Vamos a volver con La comunidad del anillo Que ha llegado Hacia los Lorien Los Lorien Lo podéis ver abajo En la izquierda Que es cuando se reúnen Con Con los elfos De los Lorien Pues eso Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dale a like Para una valoración personal mía Y si queréis Seguir la serie Simplemente os suscribís al canal Para poder ver los capítulos Una vez los suba Nos vemos en la próxima Chau chau